No me dijo guindas, grises. Pero usted me mencionó ni que rojo. Oh, sí tiene ya alguna. No, no me enojo. No es cierto. Estas son, son... ¿Por qué no me dijo usted que guindas? ¿Es que...? ¿Para qué quieres tanta pinche gorra y tanta pinche camiseta, güey, si te las avientan de regreso, cabrón? ¿No te diste cuenta en uno de tus eventos que aventaste camisetas y te las regresaron, güey? Además, güey, para 200, 160, 300 personas que metes, güey. O sea, no mames. ¿Para qué quieres tanta pinche mamada nomás para gastar el dinero a lo pendejo? Porque la gente no te apoya, güey. Ya no sé, los quieres comprar con una camiseta y una gorra, güey, después de que los has humillado a la gente trabajadora, a la gente del campo, a la gente de la construcción, a los vendedores ambulantes, a la señora que vendía flores, ¿te los quieres ganar con gorras, güey? ¿Y con camisetas? ¿Para qué quieren esa chingadera, güey? Ni pa' lavar el pinche carro, cabrón, te lo juro.